¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Ay, yeah, 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 yeah! ¡Fuego! Tómame otra vez, sin agenda oculta Lo que ves es lo que es, yeah Me estoy poniendo papi, hi, 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 yeah Desde que llegaste tú, me tienes volando, fa, 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 yeah Hasta el cielo no me quiero bajar Keep taking me higher Ah, yeah, 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 yeah Estoy ardiendo y no puedo enfriar Me ha got the fire Ah, yeah, 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 yeah ¡Fuego! Fuego Fuego Oh, your love is like wild, wildfire Me tienes volando fly, fly, fly Hasta el cielo no me quiero bajar You're taking me higher Ah, yeah, 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 yeah Estoy yendo y no puedo enfriar Me ha got the fire Ah, yeah, 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 yeah Fuego Fuego Ah, yeah, 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 yeah